Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy quería hacer una pequeña reflexión, hoy cumplo 45 años, miren qué lindo, 45 años y estoy espléndida, diosa total. Bueno, más allá de eso, hoy vi que alguien que se dedica al humor y que toma la vida bastante parecida a mí en el sentido que trata de ponerle una cuota de humor a la realidad, un alumno de esas le dijo que no se tomaba la vida en serio y yo me preguntaría, ¿qué es tomarse la vida en serio? O sea, digo, si hay estudios que dicen que el sonreír hace que el cuerpo libere endorfinas y estas hacen que, bueno, el cerebro se las crea y uno se sienta mucho mejor, entonces digo, si ante la tragedia o ante las cosas malas optamos por el humor, ¿cuál es el problema? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tomármela en serio en qué? ¿Sentirme mal, deprimirme, cortarme las vedas, quererme suicidar? ¿Si el aprendizaje en la vida en qué está? ¿En superar y tratar de ser felices? Cosas malas nos pueden pasar a cualquiera y muchas veces nos sentimos que las cosas son difíciles, pero creo que si tratáramos de no tomarnos demasiado en serio las cosas y darnos cuenta que en este mundo somos simples actores, vos decidís qué papel interpretar. ¿Qué querés ser? ¿El papel de víctima? ¿El papel de la tragedia? ¿El papel de pobre de mí? No, podés elegir también tu papel. Sé que es difícil, sé que ante situaciones muy límites y muy duras es difícil optar por esa situación, pero creo que de alguna manera si uno va modificando y cambiando las situaciones uno logra en determinado momento que las cosas se dan vuelta. ¿Para qué remover tanto en lo malo? ¿Para qué tomarse la vida demasiado en serio? Si tomarte la vida demasiado en serio en vivir, en disfrutar, en tratar de hacer lo que te hace feliz. No trates de cumplir los sueños de otros, no trates de cumplir los sueños de... ni que otros cumplan los tuyos. Muchos padres obligan a sus hijos a hacer cosas o carreras que ellos quisieron porque ellos... No, ¿sabes qué? Yo si aunque tenga 80 años y tenga ganas de cumplir una meta pendiente, la voy a hacer yo, no tienen por qué hacerla mis hijos, porque no voy a hacer de ellos unos fracasados porque cumplan lo que yo no quiso. O que yo no tuve los huevos, los ovarios para cumplir en mi vida. Entonces, siempre para adelante, siempre tratando de ver el lado positivo y darte cuenta que nada es demasiado serio. Sé que hay cosas que pueden doler mucho, como las pérdidas de un ser querido, que lo he tenido en mi vida y que hasta el día de hoy los extraño. Pero la vida continúa, el sol sigue saliendo. Recuerdo que me daba bronca hasta que hubiese sol. Quería que el mundo estuviese como yo. Pero aprende de todas las cosas buenas y hermosas que te dejaron esas personas, por eso es que las querés tanto y aprender a soltarlas. Creo que esa es la mejor manera de amar. Creo que si nosotros empezáramos a ocuparnos, cada uno de nosotros, empezar a ocuparse de sí mismo, de lo que te sentís, de lo que querés hacer y dejar de ver todo lo malo, sino tratar de ver que sos una hermosa persona, que servís para algo, que podés salir adelante, que podés lograr un montón de cosas. La gente no estaría tan mal ni trataría de hacerle daños a otros porque se sentiría plena consigo mismo. O sea que, bueno, no sé, debe ser los 45 años, qué sé yo, que se me dio, viste, me dio así como una cosa de mucho pensamiento. No, mi cabeza se va a quemar hoy.